El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre confirma que los concesionarios de la modalidad de transporte de mototaxis ahora tienen habilitada la renovación automática. Si ha habido lo que es la certificación automatizada, tanto para el transporte de carga urbano e interurbano, ahora se está dando la oportunidad a lo que es el sector mototaxi. Ya han habido reuniones con el comisionado Rafael Barahona, que yo estuve recientemente en Tegucigalpa y se solicitaron un aproximado como para empezar, una cantidad mínima de 100 ya presentados, pero todos en orden. ¿Por qué? Número uno, tiene que tener el comerciante individual, antecedentes penales, la constancia de la PGR, la constancia del azar, las seis fotografías de la mototaxi, la revisión físico-técnica-mecánica, entre otros requisitos. Cuando ya se tienen todos estos requisitos, inmediatamente lo que es el departamento de dictamen legal hace su estudio para pasarlo al secretario general y el secretario general ya lo presenta para que el comisionado presidente lo firme y el departamento de infotecnología empiece a extender lo que son estos certificados de operación para las mototaxistas a nivel nacional. Esto implica que los dueños de este medio de transporte pueden renovar el permiso de explotación y el certificado de operación en el AXO de 24 horas. Si yo le hablo aquí de la zona sur, es cantidad, le puedo decir que un 90% de las mototaxis que hay acá en el sur no tienen certificado de operación. Y aún así, nosotros como gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se les ha dado toda esa oportunidad. ¿Sabe qué dicen algunos? Es que el IHTT no hace nada. No, señores. El problema, yo no quiero que vayan a malinterpretar. El problema es que se acostumbraron a cosas anómalas o no buscan abogados para que sigan haciendo el trabajo. ¿Por qué? Solo hacen el presentado y hasta ahí no más. Yo creo que los abogados tienen que darle seguimiento a este tipo de presentados para que el día de mañana, cuando nosotros andemos en un operativo, la gente pueda presentar su certificado de operación o su correlativo, pero al final, cuando se hacen operativos, no tienen nada. Y es ahí donde tenemos que aplicar las multas ya establecidas. De esta manera, se avanza con la simplificación de trámites para los usuarios, ya que solo deben presentar lo siguiente. Número uno, tienen que buscar al abogado. El abogado le va a pedir comerciante individual, le va a pedir la constancia de la PGR, le va a pedir la constancia del azar, la hoja de antecedentes penales, le va a pedir, él tiene que hacer lo que es la revisión fisicotécnica mecánica en el taller Peniel en Tegucigalpa, más las seis fotografías que aparezcan ahí detalladamente. Se van a Tegucigalpa porque allá es donde está la ventanilla abierta, estamos haciendo la solicitud para que acá en Choluteca pueda abrirse la ventanilla y que cada regional pueda hacer estos trabajos de manera expedita y así evitar gastos para los que van a obtener una concesión en estar viajando a cada momento a la capital. ¿En cuánto tiempo está ya realizado el trámite? Cuando ya, digamos, ahorita que yo estuve en Tegucigalpa, se solicitaron 100. Ahora los concesionarios de mototaxis pueden tener respuesta el mismo día, así como lo hacen los autobuses, taxis, transporte de carga especial y privado. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.